Cancún es el segundo destino en México con más reservas de viajeros de todo el mundo en el primer semestre del año, mientras que la Ciudad de México encabezó la lista por segundo año consecutivo, reveló Booking.com. A través de un comunicado, la empresa de comercio electrónico de viajes señaló además que los destinos de Playa del Carmen y Tulum también lograron resultados positivos en lo que va del año para llegar al top 5, pero las cifras registradas no fueron sorpresa, pues en 2017 Cancún mostró un crecimiento importante en reservas durante los meses de enero, agosto y diciembre, principalmente por turismo mexicano, estadounidense y alemán. Sin duda alguna, la combinación de playas para todos los gustos, familiares, aisladas para surfear o bucear, acompañados del estilo de vida relajado y casual, en contraste con la vida nocturna, así como la oferta gastronómica y de entretenimiento, lo convierte en uno de los destinos más representativos del país.